Este espectacular hallazgo ocurrido en Roma, Italia, localizaron pinturas antiguas en la casa en ruinas de un ciudadano rico que vivió hace dos mil años. Se pueden observar figuras de dioses de Egipto como Anubis, también deidades griegas. Esta construcción pertenece al periodo del emperador Adriano del siglo II de nuestra era. Fue destruida y sepultada por orden de las autoridades romanas en el año 206. Gracias por ver el video.